Ese es el revíjido 2 golpes aquí y en este momento la estudié, de verdad, me acuerdo muy bien, las 4 horas seguidas, continuas, sin parar, sin parar, ya un reloj, si, es difícil hasta lograr, por ejemplo, esto tiene un peso, y más lograr sacar el sonido seco, vamos a hablar que esta mano se dirige de esta manera, de allá, para acá, fuera, para allá, y esta, lo contrario, acá, acá, si, esta de acá para acá, y esta de acá para acá, si, este es el mejor toque que hay de serios, hay gente que lo toca como lata, con este pequeño movimiento, con este pequeño y esta de acá Música La ubicación de la baqueta sobre el centro Hay gente que la toca aquí, aquí afuera Y la tocada justa, fina De lo que se quiera ver en la música La tocada aquí Música No, por favor, responte con eso Igual acá, este instrumento de la cáscara También hay cosas que pueden tocar muy clave Cosas no son los más Música 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 Ahora si se trata de solear Hacer una descarga Que ahora la vamos a ver Es diferente Es donde queremos mostrar Todo lo que queremos hacer También en cuanto a las descargas Como consejo hay gente Que quiere descargar Diciendo 10 mil palabras en un minuto Es mejor decir palabra por palabra Y así se le entiende más Palabra por palabra Y se entiende más Que quiere Yo soy Yo soy No se le entiende No se le entiende nada Es mejor palabra por palabra Eso suele suceder en este sistema Venga Encuentra No se le entiende nada No se le entiende nada No se le entiende nada Es una purebra No solo el de Guagón Pasado a la cola Porque Guagón También tiene tres tambores Cada quien tiene su movimiento Cada quien tiene su cosa Pero esto es algo Que se maneja Porque el gráfico En el que pasa ¿No? En la orquesta Vamos Es el primer tiempo es como el básico, como si fuera la clave para no cruzarse, digamos así. Porque hay muchas también canciones que están, uno, dos, tres, cuatro. Y de pronto se va haciendo por el lado. Hay gente que no se da ni cuenta de eso. o las personas que manejan una agrupación o que dan los clubes y el club está acá en realidad básicamente de la cumbia yo sé que hay mil formas de tocar yo hablo como de tratarlo de las congas a una orquesta arrancó la clave en tres por dos entonces el acento de la conga tiene mucho que ver con la clave lo vamos a arrancar con el otro un, dos, un, dos, tres, cuatro tres, cuatro, 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 cuatro ahí está acentuando la clave está acentuando pero perfectamente ahora sí vamos a tocar los tres un, dos, cuatro, cuatro, tres o sea es obvio es obvio la forma de entrada de la clave ahora sí vamos a tocar una campana en el otro escudo está cuando el pan di y la campana ha habido el otro escudo entonces tocamos tan, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro created ator ahí está tan, dos, cuatro tan, dos, cuatro tan, dos, cuatro tan, dos, cuatro eso es cristiano perdón necesito decir que el clave está en la base de la clave full metida en la clave fue metida en la clave No quiere decir que esté cruzado No quiere decir que esté cruzado ¿No? Ténganlo muy presente ¿Entendido? ¿Cierto? El acento en el segundo golpe ¿Vale? Entonces vamos a probarlo Con ese sencillo detalle Cambia absolutamente todo El amarre de una banda El amarre de la campana Del timbal Con ese sencillo ascendido Entonces, ténganlo presente, por favor Quisiera, para que se pongan en el equipo Y siempre lo hago así Alguien de ustedes que venga aquí, por favor Quisiera mirar la forma de tocar En marcha, en su base